Este es el estacionamiento, estamos en la parte del estacionamiento. Bueno, en esta parte ¿qué particularidad se demanda? Más iluminación quizás. Más iluminación, cámaras de seguridad que no tenemos. ¿Qué tan inseguro es esta parte? ¿Hay inseguridad en esta área? Eh, afortunadamente no se ha dado, pero sí se necesita el mantenimiento. Estamos reportando para la comunidad El Diario La Prensa desde el Centro Comercial Popular Lo Condamine. Aquí conversando con los comerciantes del sector, podemos evidenciar, ¿en qué área estamos en este momento? En la sección de la estacion. Estamos en la sección de la calle Guayaquil. Cuéntenos, el día de hoy hemos conversado y hay algunas necesidades y requerimientos que ustedes ponen en evidencia para las autoridades. Bueno, un saludo para la ciudadanía, igual manera a todos los compañeros comerciantes. En nuestras principales necesidades y peticiones que nosotros hemos realizado, no de ahora o de reciente, nosotros hemos realizado varias propuestas y necesidades, no solamente quejas, sino propuestas, hacia las necesidades importantes que tenemos, tanto en el aspecto estructural como en el aspecto social. En el aspecto estructural tenemos las necesidades del cambio del techo, del domo de nuestro centro comercial, pero con la implementación, con la implementación de ductos de un sistema de aire, como también el mantenimiento del cableado eléctrico y del generador eléctrico que nosotros disponemos dentro del centro comercial. Como también necesitamos, también necesitamos la urgente intervención e implementación de nuestras cámaras de seguridad para dar mejor enfoque, dar mayor ayuda, dar mejor servicio y seguridad, más que todo, nuestros clientes y comerciantes que día a día nos visitan a nuestro centro de comercio. Lamentablemente estas peticiones, vuelvo y repito, no ha sido de hoy, sino desde hace cuatro años, que llegamos a un consenso de todos los compañeros comerciantes para realizar estas peticiones, para realizar estas propuestas. Y la última que nosotros tuvimos, mediante una reunión, mediante una marcha que nosotros realizamos el día, en el mes de diciembre del año anterior, afortunadamente en esas fechas sí nos recibió el señor alcalde, pero lamentablemente quedó simplemente en ofrecimientos y en conversaciones que ya nos van a apoyar, ya nos van a intervenir en las diferentes necesidades, pero lamentablemente hasta el día, recién el día miércoles, nuevamente nos reunieron para realizar o recibir nuestras quejas, pero vuelvo y repito, quedan simplemente en ofrecimientos y no en ya en las propuestas concretas, en las obras concretas que nosotros necesitamos como centro comercial. Vuelvo y repito, nosotros también no solamente estamos criticando la labor del señor alcalde o de la... Así somos, así somos Diario La Prensa.